A las personas que más herimos son a las que más amamos y eso no tiene sentido. Iniciamos este día en torno a la presencia del Señor en esta casa, el convento de Nuestra Señora del Carmen en Sonzón, pidiéndole a Dios mismo que nos dé la gracia de degustar su Evangelio y de sacar de ello, de Él mismo, la gracia más grande que es Él, su corazón y todo aquello que emana precisamente de su mirada. Hoy, con el Evangelio de Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banquetea espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, El rico insistió, Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con su testimonio, evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, No, Padre, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Señor, en este día te pedimos la fortaleza que proviene de Ti. Cuando nos sintamos desanimados, tristes, cuando las cosas no nos salen como queremos, una plegaria a Ti, por quienes se levantaron hoy sin ganas de vivir. Danos Tu bendición y ayúdanos a estar alegres. No es primera vez que escuchamos esta historia de Lázaro. Podríamos hablar de muchos elementos muy propios del Evangelio de Lucas, muy propio de un contexto judío, muy propio de figuras tan importantes como la de Abraham. Sin embargo, dos elementos con los cuales les sugiero para que el día de hoy precisamente logremos degustar este Evangelio de la mejor manera. El necesitado siempre tiene nombre propio. ¿Cómo se llamaba el rico? No tenemos ni la más mínima idea. Incluso a nivel de las Sagradas Escrituras se utiliza también este vacío en los nombres de los personajes para que sea el lector quien se ubique precisamente en el mismo personaje. Es decir, habrá que ponerse en las sandalias del rico para darse cuenta definitivamente el deseo que viene de lo alto y es que el necesitado tiene rostro y al tener rostro tiene nombre propio. Hombre, eche un vistazo a su casa, a lo mejor lo tiene al lado. ¿Qué pasa? Cuando el ego, cuando las mismas vanidades de este mundo, cuando el sistema que nos arrastra en ocasiones, cuando el mundo de las redes nos tiene también inmersos, incluso nosotros sabiendo que nos movemos en las mismas redes todos. Hoy parece a lo mejor que si no tienes Instagram, que si no tienes Facebook, que si no estás en las redes no eres nadie, no existes. No tienes una base de datos. Hay un texto hermoso que se me viene aquí a la mente, escrito por Stefan Svay, que se llama Mendel, el de los libros. Y Mendel no vivía metido precisamente en este mundo en el cual estaba inmerso en su momento, sino en sus libros y en el lugar, en su hábitat. Tanto así que inició una guerra y él ni siquiera se dio cuenta, se vio metido precisamente en esa realidad sin darse cuenta de lo que pasaba. Hoy en día, si no haces parte de esos movimientos del sistema, no existes como Mendel, el de los libros. Es eso lo que pasa. Y no solamente eso, ese no existes si no estás metido en el sistema, es el abismo que existe precisamente entre el uno y el otro. Ustedes pueden vivir dos en la misma casa, pero puede separarlos un abismo enorme que no los deja vivir precisamente una experiencia de cielo. Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. A veces nos llegamos a confrontar por el hecho mismo de un Dios que simplemente sale con cosas novedosas, que se está recreando y nos está recreando. Cuando estaba en la universidad, a mí no me cabía en la cabeza el hecho de que Dios amase a unos más que otros. Y es precisamente lo que pasa en una familia. Tú le preguntas a un papá o a una mamá a cuál de los dos hijos quiere más o a cuál de sus hijos quiere más. Ellos dirán a lo mejor que a todos. Pero eso es una mentira. Hipócritas. Mentiras no. Eso es una mentira. Porque siempre un papá o a una mamá siempre va a querer a uno más que otro. ¿A quién ama más? ¿A quién le ofrece más su cariño? Al que más lo necesita. Por eso el necesitado aquí tiene rostro propio. Por eso hay gente que pertenece a la rosca divina porque son los que más necesitan de esa rosca divina. Evidentemente, pues el Evangelio nos presenta a los pobres, a los necesitados, a aquellos que carecen de la salud. Si ustedes se dan cuenta, esas son las bienaventuranzas. Una serie de necesidades que se ven a disposición del Rey del Cielo para que sea su corazón quien vaya a atenderlos. Que es la hoja de ruta de todo cristiano. Porque esto tiene una cosa maravillosa. El fuerte no necesita al fuerte. Quien necesita al fuerte es el débil. Una necesidad. El rico no necesita al más rico de todos porque ya tiene riqueza. Sino el pobre, una necesidad. El alegre no necesita de aquel que es la misma alegría, sino el triste. Y el mal, triste. Y él va al pobre. Y él va al enfermo. Es un Dios que necesita precisamente de nuestras necesidades. Y ante ellas acude. Uno, cuando lee un evangelio como este, no dice, Dios mío. Incluso muchos de nosotros podría ser mucho más sencillo el hecho de predicar este día sobre el Salmo, sobre la primera lectura, o sobre la penitencia, o sobre el diezmo, etc. O sea, una cantidad de cosas menos del evangelio. Pero miren, de fondo se encuentra la necesidad de poder vivir el cielo. La nostalgia del rico es poder vivir esa experiencia de cielo que pudo haber vivido desde que tenía a su hermano necesitado al pie de su casa. Ustedes poseen todos nosotros una serie de necesidades con aquellos que compartimos la vida, con sus hijos, sus padres, sus parejas, con todas las personas que están al lado y que necesitan inmediatamente de usted. lo triste de toda esta historia que realmente es triste y es que, desgraciadamente, a las personas que más herimos son a las que más amamos y eso no tiene sentido. Es por eso que oramos por cada uno de nosotros, por la valentía de empezar a vivir el cielo en medio de nosotros, lejos de cualquier cosa, lejos de cualquier necesidad personal, de cualquier ego, de cualquier realidad que nos aleje de la posibilidad de amarnos, de perdonarnos, de querernos. Su bendición para cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos la posibilidad de seguir viviendo esta experiencia de amor como se dan cuenta en esta casa tan fea en la cual yo vivo. Yo vivo aquí muy aburrido, muy aburrido. Ustedes no se alcanzan a imaginar yo levantándome en las mañanas a rezar las laudes en esta casa tan fea, en este clima tan maluco, esto es un pedacito de cielo. Desde aquí, desde Sonsón, desde el convento de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, la mujer más guapa de este pueblo, les mandamos un saludo enorme deseando precisamente poder encarnar su Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén. 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 Amén.